Es la finca La Confianza actual mausoleo al más visado guantanamero. El 24 de febrero de 1895 en este sitio, el mayor general Pedro Agustín Pérez lideró el alzamiento armado para incorporar a los patriotas del Alto Oriente Cubano a la guerra necesaria. Como cada año una representación del pueblo de la primera trinchera antiimperialista de Cuba, acude al histórico lugar para recordar tan significativa efemérides. Esta vez tiene singular importancia. Se aprovecha la ocasión para la firma del Código de Ética de los cuadros de la Revolución Cubana en el territorio, algo que muchos los comprometen. Suerte de actos solemnes momentos en que la unidad y la ideología revolucionaria son pilares en la capacidad de los cubanos de resistir y vencer, porque juntos podemos más. Mejías Osorio para este espacio informativo.